¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy vamos a recrear mi look de 15 años. ¡Miren! Era una bebé y mi hermano también era un bebé. Pues así, exactamente así. Vamos a ver cómo nos vemos versión 2021. Me voy a hacer el maquillaje con vestido y toda la cosa como ocurrió hacer este video ya que encontré mi vestido de 15 años arrumbado en la bodega de mi casa. Estaba buscando unos zapatos para un video y de repente veo una caja mágica. Y le pregunto a mi mamá, mamá, ¿qué es esto? ¿Qué hay en esta caja mágica? ¿Acaso es Narnia? Y me dijo, no hija, no sé, ridícula. Esto vestido de 15 años. Y yo, ah, bueno, eso tiene más lógica. Y dije, pues, ¿por qué no hago un video haciendo el look de mis 15 años y aprovechando el vestido de 15 años que todavía lo tengo guardado, el maquillaje, todo, todo. Así que vamos a ver cómo es el resultado. Antes de continuar, les quiero mostrar la invitación de mis 15 años. Mi hermano la diseñó, mi hermano la hizo. La misa, o sea, mis 15 años, fue el 4 de mayo del 2013. Y la hicimos en una iglesia muy popular aquí, en Culiacán, que se llama La Lomita. Aquí está mi vestido. Oigan, no sé si sabían, pero es un dato curioso de mis 15 años. Que yo lo diseñé. O sea, está sencillo, pero me siento a gusto de que yo desde siempre había dicho que yo iba a diseñar mi vestido de 15 años. Y, pues, sí lo hice. O sea, lo que yo quería es que el corset estuviera muy llamativo. El color me gustó bastante. Es como color vino. De hecho, hubo una temporada que a mí me encantaba este color. Me sigue encantando. No es un tono muy, muy común. Yo lo quería de este color exactamente. color vino, color uva. Este color es más tirándole a morado. Entonces, desde los 15 años, quieran o no, como que el morado significó mucho en mi vida. Esta bolsa viene según yo es la faldilla. Para que el vestido se viera como que más zampononón. Y también mi, como mi ramo. Y esto, esto sí es morado. Vamos a empezar con el maquillaje porque así fue en mi fiesta de 15 años. Primero nos maquillamos, nos peinamos y ya después, al último, nos ponemos el vestido. Aquí les voy a estar dejando el maquillaje que me hicieron para mi fiesta. Obviamente, las técnicas de maquillaje y las tendencias han cambiado porque fue en el 2013. Primer. Listo. Me miraba muy rara. O sea, el maquillaje a mí me encantó. Y de hecho, era la primera vez que me maquillaba. La persona que me maquilló en ese entonces fue Tita. Tita es la persona que me pinta el cabello ahorita y la que siempre me va a cortar y pintar y hacerme el relajo en el cabello porque, neta, le tengo mucha confianza. Y es la mamá de una de mis mejores amigas. De hecho, es mi amiga la del kinder. ¡Ay! ¿Por qué nadie me dijo que tenía comida en los dientes? Recuerdo que ese día me sentía tan guapa porque, pues a mí en ese entonces no me gustaba el mundo del maquillaje, pero sí miraba mucho. O sea, era algo que decía, ¡Ay, qué chilo! Yo me empecé a maquillar en cuanto entré a la prepa. Mi fiesta de 15 años fue cuando todavía estaba en tercero de secundaria. Y yo me empecé a maquillar ya estando en prepa. El maquillaje está bastante oscuro, pero yo creo que por eso, a partir de ese entonces, me empezaron a gustar mucho los smokey ahí o los ahumado porque, neta, son mis maquillajes favoritos. Ojo que no voy a estar haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo porque, pues, me estoy basando en una foto que tengo los ojos abiertos. No sé qué colores utilizo exactamente. Bueno, pues, así está quedando el maquillaje. Tita, si estás viendo este video, perdóname si estoy estropeando el maquillaje, pero es lo más parecido que pude encontrar. Oigan, otra cosa, no encontré el tocado, el tocado del peinado. No, 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 es que todo mal. El tocado, según yo, pues, se desconchimfló. Ah, no, el que se desconchimfló y de eso sí me acuerdo que yo andaba bien piñada con esa pulsera que ven en mi mano. Yo quería una pulsera que se, como que se pusiera también como anillo. Y en la fiesta, ¡pum! Se revienta, pues, de la mismo, el mismo relajo y de que andar felicitando gente y bla, bla, bla. Listo. No que no, 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 me voy a estar poniendo blush, blush aquí. Acabo de encontrar un tono muy parecido. Vamos a ver si creo que este pudiera funcionar. ¿Qué tal, qué tal? Ay, amigos, no parezco a la Ale de 15 años, no puede ser posible. Estoy haciéndome los rizos para que este video no se les haga tan, tan largo. Primero me voy a hacer los rizos y después me voy a hacer como que el estilo del peinado que estoy segura que no me va a salir. Mis madrinas también se miraban súper bonitas. Tuvimos un montón de madrinos y de madrinas, de madrinas y de chambelanes, por así decirlo. Mi hermano tuvo a 14, si mal no recuerdo, y yo también tuve a 14 niñas. Fiesta de 15 años fue en un sótano de un salón de eventos que se llama Metropolitán aquí en Culiacán y quisimos nosotros el sótano porque era, o sea, obviamente el sótano era salón de eventos, ¿saben? De cuenta que es un salón de eventos gigantes y tiene tres niveles y el sótano que es el cuarto, o no me acuerdo si son dos niveles y el sótano el tercero, pero yo siempre quise el sótano porque es el más grande y aparte tiene escaleras, pero obviamente está arreglado y está bonito como para eventos. Que nosotros entráramos a la fiesta que antes pasaron los chambelanes y las damas, entonces como queríamos que fueran parejas por eso elegimos 14 y 14 y éramos un montón de plebada, o sea, literal, mis 15 años fueron muchísima, muchísima plebada. Ok, otra cosa que les quiero contar de mis 15 años es que mi hermano todavía no les perdona eso, mis papás. Mi hermano desde chiquito le ha gustado todo esto de la editada de videos, de grabar, entonces mi hermano les dijo a mis papás que él quería editar que él quería editar el video de esos videos que ponen en las fiestas pero mis papás no lo dejaron. Ahorita ve mi hermano el video y es como que no manches, yo lo hubiera editado mejor. Fue básicamente recopilación de fotos de nosotros de bebés y ya de nosotros de grande, entonces como tuvimos tres sesiones de fotos incluyeron de las tres sesiones. Tengo los rizos, obviamente el cabello ahí sí que no va a ser para nada igual, pero lo que sí alcanzo a distinguir es que es algo así. Ahí está, miren. Amigo, sí me quedó, sí me quedó. O sea, nada más no miran por atrás, ¿no? Porque por atrás se ve como que la pinza todo lo que da. Y ahora sí, el vestido. Aquí está mi mamá ayudándome, pero le quité el hilo y no le tenía que quitar el hilo. Miren, este es el corset, ¿se llama corset? El cuello, ¿cómo me fue algo en el cuello, verdad mamá? Sí. Yo le dije a mi mamá que yo no quería porque yo miraba de que todas las niñas tenían escote así de corazón. Ajá. Entonces yo le decía a mi mamá, es que yo quiero cuello, yo quiero cuello y luego, o sea. Se nota que fue hace mucho. Vean, o sea, vean cómo está el hilo, ya está más deshilachado. Yo le decía que quiero cuello, pero yo no sabía cómo explicarle qué tipo de cuello. Es bien triste que aún me quede mi vestido de 15 años. Y grande. Creo que la regué porque primero me puse el corset y después la falda. Ay, no. Ok, 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 ya, ya creo que ya entendí. Me lo voy a meter por arriba. Sí, sí, es más fácil, ¿verdad? Sí me acuerdo, sí me acuerdo todavía. No que no, no que no. No manchen que sí me queda, o sea, me queda apretadillo, pero de que me queda, me queda. Ay, miren, se ve más bonito así, se me hace, o no, a ver. Ay, miren, se ve más bonito así, oigan, porque no me lo puse así, o sea, de que siento que se ve más de princesa, ¿me explico? Sí, eso sí, estaba más ampón porque me acuerdo que pedí prestada una faldilla, o sea, nada más tenía esta que es la mía y pedí otra porque yo lo quería de que ampón, para que se viera ampón con mi estatura tendría que ser como muchísimas faldillas, entonces me dijeron de que no, eso es lo máximo que se puede, vas a andar toda incómoda y no queremos quedarse enfadando. Así que, oigan, sí se ve muchísimo más bonito así, eh. Bueno, pero tal vez en ese entonces estaba de moda otro estilo. Ahí está, ahí está, ya. Y así quedó, y así quedó. Y este es mi vestido de 15 años, si se pueden dar cuenta, aquí está como abierto y la aplicación, tiquitín, 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 tiquitín. Vamos para acá. ¿Por qué? ¿Qué te voy a grabar? ¿Quieres que me ponga el vestido? ¿Lo tienes? Tenemos un serio problema de guardar cosas hace mucho tiempo. Tu papá tiene el traje. Mamá, ya tengo hasta mis zapatillas, mamá. Es cierto. ¡La idea! Ay, me siento hermosa. Amigos, no sé. Es que en verdad, cada vez que me lo pongo, bueno, después de haberme lo puesto en mis 15 años, me lo he puesto dos veces. No sé si reír o llorar con eso o que me lo hayan hecho muy grande. No, no, me lo hicieron tal cual a la medida. Está la transformación oficial. ¿Les gusta? Y pones la foto. Y me decía el fotógrafo, ¡Vuelta para allá! Era la soñada, te sentías soñada. Tu mi nariz, natural. Ay, ¿por qué? Ah, la que más me gustó era así. Es que mi perfil ahora es este, pero pues, no luce el vestido. Ay, no. Es que las poses de antes, amigo, no sé cuáles poses ahorita estén de moda, pero... La... No, la subida de escalera, la subida de escalera y volteando. Y luego en el césped y poner las faldas, así. Esa yo no la hice, pero es muy típida, era muy típida. Esa es mi voz. La falda así y tú... ¡Ay, sí! Esta también la hice, en la que te sientas, expande la falda y te hace. No, pero la neta es una experiencia bonita. O sea, si ustedes me preguntan, yo sé que esto va a causar controversia, comenten allá abajo. Si me preguntan si elijo, si me arrepiento más bien de haber elegido fiesta que un carro, un viaje, la neta no me arrepiento. A mí a lo personal, me gusta más la fiesta porque los viajes y los carros muchas veces no te lo cumplen. Y eso lo puedes pedir a los 16 años, a los 17 años y los 15 años. No sé si siguen de moda porque yo ya pasé por esa etapa y ahorita ya voy para las bodas. O sea, los 15 años nada más son los 15 años. O sea, nada más tienes una oportunidad para hacerlo. Entonces, aprovechen, aparte de que su día, ese día es el medequetengue. Pueden invitar a todos sus amigos y ya después, ya sabrán, pero la neta sí vale la pena. Bueno, amigos, después de todo este desastre que tengo en mi cuarto, de todo este medequetengue, pues ya me despido. Muchas gracias por haber visto este video. Yo ya me quiero quitar el vestido porque realmente me pica. Pero bueno, valió la pena. Neta ya quería hacer pellito. Ahorita lo traigo moradito, antes lo traía café, mínimo es una diferencia notable. Así que espero que les haya gustado mucho. Díganme si les gustó con sus likes, con sus comentarios y recuerden que tengo redes sociales que me pueden encontrar como soy Ale Ríos, Twitch, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Cada martes subo un nuevo video aquí en mi canal de YouTube, así que nos vemos todos los martes. Ustedes y yo tenemos una cita. Los quiero mucho y nos vemos a la próxima semana. Bye.